Música Buenas, la reflexión llegó desde Santiago de los Caballeros por Mariluz Solano La reflexión de hoy El significado de la palabra madre Madre, más que la persona que nos da la vida es aquella que nos alberga entre sus brazos desde el momento en que nacemos Una madre nos da mucho amor, mucho cariño nos protege de todo mal que se pueda acercar a nosotros se vuelve una leona defendiendo a sus cachorros La madre es la primera en escucharnos cuando tenemos la mala experiencia de ser víctima de un desamor de alguien que nos engaña Lloramos por ese amor perdido pero ella se muestra fuerte aunque por dentro está llorando no quiere que nosotros descubramos que ella es débil La madre siempre está ahí cuando la necesitamos Una madre no se acuesta hasta que todos sus hijos estén en la casa Está ahí despierta esperando Cuando sus hijos logran algún éxito o alcanzan un proyecto del cual han trabajado tanto Esta madre está orgullosa, feliz, emocionada por este gran logro Tan feliz que salen lágrimas de sus ojos pero son lágrimas de alegría, no de tristeza La madre sufre cuando alguien nos hace daño odia a esa persona Recuerda que va a llegar un día en que tu madre se va a ir Por eso debes darle mucho amor mucho cariño decirle que la quieres mucho Un día nuestro Padre Celestial la va a llamar Ella tiene que acudir a ese llamado El tren de la vida se va a detener para que ella baje Es doloroso cuando tú pierdes a tu madre Es una pena que nunca se va Pero el tiempo logra disminuir ese dolor Pero siempre esa pena la tendrás en tu corazón Hasta aquí esta reflexión Sigan disfrutando de nuestro programa Ahorita te digo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!